¿Cuál es el caso de Colombia? Y estoy en condiciones de decirlo. ¿Cómo es esa organización? Por supuesto que no es la organización que nosotros pensamos. Es una organización muy particular. En primer lugar, Colombia tiene un grupo de familias que son las mismas desde la independencia. Y que, por un lado como liberales y por otro lado como conservadores, se han peleado, han amistado, se han asesinado a lo largo de toda la historia desde la muerte de Bolívar y desde Santander. Bueno, lo más reciente que nosotros podemos citar es, por supuesto, 1948. En 1828, sabemos, Gaitán, en la conferencia de la OEA, empieza la violencia colombiana. Y hay varias generaciones a propósito de lo que decía Enrique. Varias generaciones de guerrillas en Colombia. La primera es la que nace de los liberales de Gaitán, ¿no es cierto? Donde están después las FARC o Marulanda. Después tienes la generación del 60 con los hermanos Castaño. Eso es hasta ahora el Ejército de Liberación Nacional, ELN, que sigue alzado. Y luego, que es lo más interesante y lo más reciente, es Rojas Pinilla, con su hija. Rojas Pinilla es el Odría colombiano. Bueno, a diferencia de Odría, que, bueno, también lo Odría, yo siempre he sostenido que hay que conversarlo muy bien, pero está distante de ser lo que la leyenda histórica de él ha dicho. El Rojas Pinilla, que es el Odría colombiano, dejó una herencia a través de su hija, la ANAPO. Y la ANAPO fue una especie de peronismo o proyecto de peronismo colombiano, de la cual nace el M19, el año 80. Entonces, tenemos tres generaciones. La generación de las FARC, la generación del ELN, ligada, como sabemos, a Cuba. La generación de las FARC, ligada al liberalismo de izquierda de la época. Y, finalmente, la generación del M19, a la que, como ha dicho Enrique, pertenece Petro. Ahora, eso, como ha dicho Enrique, es gente sumamente consistente y sumamente decidida y consciente de hacer lo que van a hacer y lo que están haciendo. Pero dejemos eso ahí, ¿no? Lo segundo, ¿qué otra organización hay en este momento en Colombia? Bueno, todo lo que tiene que ver con el consumo de drogas. Los denominados pericos, lo que nosotros llamamos ketes, son distribuidos sistemáticamente en Colombia entre las clases pobres y medias, especialmente en Medellín. Entonces, hay un mercado de consumo muy activo de pasta en Colombia, pero también de cocaína de alta pureza, cuyo mercado son los Estados Unidos. Colombia ha producido, el año pasado, estaba viendo cifras, este, 100, 100, 100, no, este, 1,100 toneladas de cocaína de alta pureza. El Perú produce 600, y ahí hay una relación entre Colombia y el Perú, porque Colombia se independizó del Perú. Recuerden ustedes que en la época de los años 80, el Perú producía la pasta básica, venían las avionetas colombianas y refinaban la cocaína en Colombia. Ahora ya no. Ahora ellos tienen todo el proceso, desde la coca, la pasta básica y la exportación. Y eso se mantiene altamente activo y es un mercado próspero. Es un mercado próspero que alimenta varias, varias cientes y está ligado a un, a un sistema político y administrativo que cubre, en primer lugar, los, los altos capos de la, de la droga. Los productores, pero no solamente ellos, sino los políticos, los jueces, ¿no? Y algunos otros, algunos otros sectores sociales de la, de la, de la sociedad colombiana. Entonces, en, en alto grado, gran parte de la sociedad colombiana está, digamos, narcotizada, si, 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 si nos permite el término, ¿no? Es decir, eso funciona permanentemente, a pesar de la presencia de la DEA, los Estados Unidos y todo lo demás. Pero, como ustedes saben, algo tiene que ver, yo lo digo con ingenuidad, este, algo tiene que ver en los Estados Unidos en el asunto. Porque, mientras, este, son sumamente conocidos los, 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 los grandes narcotraficantes mexicanos, lo eran los bolivianos en su época, también los peruanos y colombianos, nadie conoce un narcotraficante norteamericano. Entonces, es un milagro, ¿no? Que se produce la droga, y los malos son los latinoamericanos, y milagrosamente, por medios que nadie conoce, llegan a un mercado paralelo, que es comparable al tema de Medellín y otras ciudades colombianas, que funciona, como nosotros sabemos, en las grandes ciudades de los Estados Unidos. Y eso tiene que ver con un sistema que permite que, según cifras de las Naciones Unidas, por lo menos la mitad de toda, de todo el dinero producido por la heroína, la cocaína y otras drogas en el mundo, pasa por los bancos norteamericanos. Y, bueno, recordemos que Colombia está muy ligada a los Estados Unidos, no solamente por lo que ustedes han dicho, ha estado en la Guerra Mundial, ha estado en la Guerra Corea, sino también desde la época de Pastrana, por el Plan Colombia. Y el Plan Colombia significó un plan muy ambicioso, bien intencionado en su época, a partir de Colombia, pero en la discusión con los Estados Unidos fue cambiado. Yo estuve en Bogotá cuando se empezaba a discutir el Plan Colombia, en un momento que fue de una cierta apertura de la política colombiana, y el plan, el original Plan Colombia fue un plan de desarrollo para Colombia. Y también en su época un plan de paz, uno más de los 500.000 planes de paz que ha habido en Colombia. Pero en la discusión con los Estados Unidos, los Estados Unidos, que además fue cambiando de gobiernos, fue variando el contenido del plan. Y el Plan Colombia significó, no otra cosa que el financiamiento del aparato industrial militar de los Estados Unidos. Porque por el Plan Colombia se hacen varias cosas. Primero, se compra helicópteros. Se compra todo el armamento del plan. Y quienes ejecutan el Plan Colombia, porque pasó de ser primero de un plan de desarrollo, a ser un plan de combate contra el narcotráfico, y después contra las guerrillas, eso ha significado que todo eso se haga vía a las empresas privadas. Y el Plan Colombia sirve ahora para financiar a las empresas privadas que alquilan mercenarios, que son los que están combatiendo en Colombia, en relación con las siete bases norteamericanas que no nos olvidemos que están en Colombia. También si ustedes ven cifras de las Naciones Unidas y cifras mundiales, van a ver que hay tres. Bueno, ahora con Ucrania las cosas deben haber cambiado, pero antes de la guerra de Ucrania hay tres países preferentes de la inversión norteamericana en este tipo de actividad, que son Egipto, Israel y Colombia. Eso dice muchísimo del rol de Colombia. Ahora, ¿qué se va a encontrar Petro? Se va a encontrar todo esto. Se lo encontró, además. Él lo sabe, por supuesto, mucho más que yo y que cualquiera de nosotros. Pero además, a partir de la acción de Hugo Chávez, de Raúl Castro, y de Santos, que fue una forma de romper con la política tradicional de los liberales, y obviamente de Uribe, recuerden ustedes, es que se empieza a discutir una vez más en Colombia los acuerdos de paz. Y se llega a discutir todos los acuerdos de paz. Se aprueban los acuerdos de paz, se los pone en práctica con el apoyo europeo, de Noruega, en fin. Y, en realidad, esos acuerdos de paz aprobados, incluso, si no me equivoco, corríganme, aprobados en referéndum en Colombia, son en realidad un plan de transformación de Colombia. ¿Por qué? Porque Colombia tiene nueve millones de víctimas. Y hay que indemnizar y reparar a esos nueve millones de víctimas. Porque Colombia tiene una serie de victimarios. y el plan de paz consiste, entre otros puntos, en que esos victimarios digan la verdad, a cambio de que se perdonen sus crímenes. ¿No? Lo que se llama justicia transitoria o algo parecido. En fin, es un programa de, fundamentalmente, yo diría, desde el punto de vista social, de reforma agraria y de política social. ¿Por qué? Porque debajo de la lucha de los mercenarios y de los gobiernos colombianos que han operado con tres fuerzas simultáneas. Una fuerza ha sido, por supuesto, la fuerza norteamericana con sus asesores. Otra, los mercenarios también financiados por los Estados Unidos y los paramilitares, que son una subsidiaria del ejército colombiano. Ese es un aparato que tiene que ser desmontado. Pero para desmontar ese aparato, Petro lo que tiene que hacer es intervenir algo que se llama algo así como el sistema hemisférico de cooperación para la seguridad. Por el cual, que antes era, como saben ustedes, la Escuela de las Américas y que después fue convertido, trasladado, ¿no? Y ahora está alojado en Georgia, si no me equivoco. Es la escuela por donde pasan los militares de todos los países de América Latina. Las cifras dicen que desde la fundación de la Escuela de las Américas, convertida ahora en este instituto hemisférico, han pasado 60 mil oficiales latinoamericanos por esas aulas. ¿Dónde? Ya ustedes saben a qué se enseña, ¿no es cierto? Se enseña que el enemigo es el comunismo, pero la idea de comunismo también ha ido cambiando. Porque el comunismo, en la época de la Guerra Fría, significaba los satélites de Rusia, después significó los de Cuba y ahora son los líderes sociales. Ni siquiera las guerrillas. Por eso es que el gobierno de Duque puede registrar al final de su periodo más de mil líderes sociales asesinados. Entonces, es un sistema de exterminio de líderes sociales. Independientemente de que sean comunistas o no. Ya ser un líder social es ser un enemigo del país. En este momento, en la Colombia, que Duque deja. Miren lo que tiene, miren lo que encuentra Petro y lo que va a tener que desmontar. Porque Colombia no puede seguir en esa situación. Y es consenso, incluso en los Estados Unidos, que todo eso ha fracasado. ¿Por qué? Porque si el plan Colombia perseguía acabar con la droga, lo que logró fue que aumente la producción de droga y aumente el área de Colombia dedicada al cultivo de la coca. Si lo que perseguía era acabar con la guerrilla, pues las FARC con el ELN se convirtieron en un poderoso ejército guerrillero. Y en algunos momentos que en realidad no son momentos sino han sido años, esto ha sido una guerra entre los Estados Unidos y las FARC. Dejémonos de cosas. Entre los Estados Unidos y las FARC. Hemos tenido una guerra en el continente. Ahora, segunda parte de lo que voy a decir y con esto quiero acabar para no ser largo porque creo que ya son más de las nueve y media. Perú. A ver, ¿qué pasa? Nosotros tenemos como ustedes saben una larga historia de relación con Colombia desde Bolívar, ¿no es cierto? Pero eso pasa por varios incidentes interesantes. Hemos tenido dos guerras con Colombia. La primera guerra que nosotros tuvimos una vez independientes fue precisamente con nuestros libertadores. Porque el señor Lamar, al señor Lamar con el señor Gamarra, que además se pelearon, ¿no? Se les ocurrió hacerle la guerra a Sucre y a Bolívar, que en esa época era la gran Colombia y por supuesto perdieron, ¿no es cierto? Pero después hubo otra guerra ya en los años 1930 que es muy importante para el Perú porque esa guerra significó el asesinato de Sánchez Cerro. Cuando por iniciativa de los Estados Unidos que quería construir el canal de Panamá, le guía a través de un tratado de límites cede el triángulo de Leticia a Colombia, ¿no? Y esto es un canje que se hace porque hay un canje en el cual a Colombia le dan el triángulo de Leticia para que Colombia permita la autonomía de Panamá. Y ahí es que Panamá se convierte en un país independiente, un pequeño país independiente que permite la construcción del canal de Panamá y que se convierte prácticamente en un estado más de los Estados Unidos. Pero el Perú tuvo que ver con eso, con le guía. Le guía cae, Sánchez Cerro no acepta ese arreglo y quiere hacerle la guerra colombiana. Y inmediatamente Sánchez Cerro es asesinado. Como nosotros sabemos, por mandato del general Benavides. Pero esto complica mucho las cosas porque esto tiene que ver con el sistema político peruano de la época porque el APRA entra en este asunto. Yaya de la Torre que estaba perseguido por Sánchez Cerro empieza negociaciones con Benavides y Benavides le permite al APRA una clandestinidad tolerante. El señor Aya de la Torre podía vivir en Lima sin ser capturado bajo el gobierno de Benavides a cambio de que el APRA masivamente apoye el acuerdo con Colombia. Y de ahí viene una tradicional amistad que abarca un triángulo que es el APRA de ella la Torre los liberales colombianos y los Estados Unidos. Cosa que como ustedes saben se ha concretado históricamente. Eso fue lo que permitió que Aya de la Torre se asile en la Embajada de Colombia bajo el gobierno de Odría que Colombia lo proteja y además que García viva también su primer exilio la primera parte de su primer exilio luego de su primer gobierno en Colombia y que luego una vez más intente asilarse en Colombia. Entonces la relación entre parte de los liberales colombianos y los apristas forma parte de todo este notario político que alguna importancia tiene porque ha sido una relación histórica nuestra con Colombia que yo creo que se mantiene y tan que se mantiene que cuando se forma el denominado grupo de Lima para hacer de la guerra a Venezuela Perú y Colombia son los dos países piloto y eso permite que el señor Trump recuerden ustedes cuando el señor Popolicio de grata recordación era canciller del Perú el señor Pompeo se permitía dirigir por televisión o por internet los acuerdos del grupo de Lima en los cuales participaba el gobierno colombiano y el gobierno peruano ya estamos hablando de la época de Cushin entonces estamos 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 ligados a Colombia por todo ese asunto y pues finalmente por por el hecho de que bueno eso ya se ha dicho lo voy a repetir la presencia de la OTAN es una presencia amenazadora para el Perú porque este me temo que el próximo candidato para ser un vecino o un socio al comienzo será observador de la OTAN será el Perú porque sospechosamente a pesar de que compartimos con Colombia y con Venezuela y con Brasil la Amazonía el Perú ya dijo que no va a firmar los acuerdos de Escazú y lo he dicho varias veces lo ha dicho el Congreso y si no me equivoco lo ha dicho también el actual canciller claro antes de ser canciller pero es un canciller que está vigorosamente en contra de los acuerdos de Escazú bueno pues yo aquí termino simplemente quería recordarles estos hechos quizá he sido demasiado anecdótico pero creo que vale la pena recordar esto cuando a través de las fronteras le daremos un abrazo a nuestro compañero Petro y a toda su gente y a todos los amigos colombianos que esperan me imagino que los ayudemos y deberemos ayudarlos con todo lo que podamos gracias muchas gracias Héctor efectivamente vamos a trabajar junto con ellos de toda manera como sabes estamos organizando toda la campaña continental por los 200 años de Ayacucho y va a ser un motivo muy importante para vincularse más estrechamente no solamente con Colombia sino con otros países que están también interesados en darle mucha fuerza a esta celebración del Bicentenario Popular en Pampa de la Quim bueno muchas gracias a todos han sido bastante interesantes las reflexiones que tenemos está llegando el mensaje a Colombia de todas maneras muy importante los datos que nos ha dado te nota pero no 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 Gracias por ver el video